Bueno, día viernes, hace frío, mucho frío. 0.8. 0.8, que no es lo mismo que van a 3.0. No, nada que ver. 0.8 es... La temperatura. La temperatura, sí. Y dijo nuestra maquilladora, la señora Ana Paula, que para que nieve tiene que haber 0 grados. El otro día la discusión era, no va a nevar, porque como no va a haber 0 grados justo, ya cuando hay menos 2 no nieva. Pero para pasar de 3 grados por arriba del 0 al menos 1, tiene que pasar por el 0. Y no nieva cada vez que pasa por el 0. Me parece que no es. Una teoría que se le baja muy rápida, muy fácil. No hay chance de que sea. El tema de la introducción de este bloque del frío y demás es porque Susana dijo, hace frío, ¿qué vamos a hacer? Leer. Leer todo el fin de semana. Sí, claro. Y cuando hablamos de libros vamos a hablar de una señora con cuarto propio, ¿no, Susana? Sí, claro que sí, claro que sí. Muy conocida, por supuesto. Bueno, le agradecemos que haya venido Angélica Golodizer. Gracias. Yo pido perdón por mi voz. Afectada por el frío. Afectada por el frío y por algunas entrevistas que tuve ayer. Yo tengo una voz cantarina bellísima, pero esto es horrendo. Pero bueno, quedó así, ¿no? Ustedes perdonen. Está perdonada. Especialista en ciencia ficción, escribe sobre mujeres. Vos tenés un libro. Tengo el libro, el último que acaba de publicar la editoría, el grupo Planeta. Estas señoras de la calle Brenner, que es una historia preciosa, en un paisaje apocalíptico, podríamos decir, para no contar demasiado. Dos mujeres que se encuentran y que de ese encuentro sacan su fuerza para seguir adelante, ¿no? ¿Buena descripción? Vamos a ver. No podemos adelantar mucho más, pero anda por ahí. Anda por ahí. ¿Por qué las mujeres son mucho más habladas que escuchadas? ¿Cómo? Las mujeres han sido siempre mucho más habladas que escuchadas. Y por supuesto, por el puesto que ocupan en la sociedad, el puesto secundario, en muchos casos de objeto, bueno, se habla de eso, que tienen sus atractivos, y tienen sus injusticias, y tienen sus luchas, y escuchadas poco. Es como lo que pasa en los museos. Muchísimas mujeres, en la tela, generalmente desnudas, pero pocos cuadros de mujeres. Es lo mismo que pasa en la literatura. Bueno, es lo mismo que pasa en todas partes. Bueno, pero fue cambiando con el tiempo. Bueno, ha ido cambiando, y mucho. Y yo estoy muy satisfecha con lo que está pasando. Mira acá, acá somos cuatro, tres mujeres. ¿Y por qué no lo echamos? Me voy, me voy. Ahora, dentro de un rato vengo. Bueno, la presidenta es mujer. Claro, cosa que a mí, esté yo de acuerdo o no con ella, me llena de satisfacción saber que en el puesto más importante, en la de una república, hay una mujer. Bueno, como en Alemania, como en otras partes. ¿Y cómo es la mujer con respecto a otras mujeres? Bueno, depende de la mujer. Porque hay minas que estamos luchando por todas, y hay otras que todavía te repiten todos los mismos clichés, las mismas frases hechas, las mismas frases comunes de todo el tiempo. Hay mujeres que lo hacen, y hay mujeres que se espantan ante la lucha de otras mujeres. Ahora, Angélica, vos sos una feminista sumida, por otra parte lucha que compartimos, pero siempre has hablado de que la historia o la ciencia siempre tienen padres, pero nunca tienen más. Claro, sí. Incluso la literatura parece que tiene padres. El padre de la novela, el padre de la novela. Bueno, si a mí me dicen que el padre de la novela es Cervantes, puedo estar de acuerdo, pero cuidado, porque la madre de la novela fue Shibuko Murasaki, que en el año 1000, en el año 1000, escribió la primera novela del mundo, que se llama Genji Monokatari. ¿Por qué trasciende más el padre de la novela? Porque es un mundo de hombres, todavía es un mundo de varones. Sí. Yo aspiro a que sea un mundo de varones. ¿Todavía la Argentina sigue siendo machista? La Argentina, no el mundo. ¿La Argentina sigue siendo machista todavía? Yo aspiro a que ese mundo, mi país y el mundo, sea un mundo de hombres y de mujeres. A veces hago una broma, cuidado que no se entere mi marido que anda por ahí, pero yo digo que yo soy feminista porque me gustan los hombres, porque yo quiero que mis hermanos, los varones, estén a mi lado, no estén enfrentados conmigo. O no me digan a mí, o a otras mujeres, vos no podés porque sos mujer. Vos no podés porque sos muy bruta, bueno, ¿qué va a ser? Pero vos no podés porque sos mujer, no. ¿Desde siempre decidiste escribir de mujeres? No, yo empecé escribiendo con personajes masculinos, porque pensaba que la vida de los varones era más interesante. Parecía, parecía. Hasta que me di cuenta de que yo tenía una familia de mujeres. Yo tuve 12 tías, chicas, 12 tías. Todas se casaron. Mataron oportunamente a sus... ¿Te viste 12 tíos también? No, un momento. Tuve 12 tías. Mataron oportunamente a sus maridos. Que es otra cosa. Tíos, sacalos de la escena. Fuera tíos. Fuera tíos. Y era una familia de mujeres fuertes, divertidas, inteligentes, cultas. Y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Escribiendo sobre tipos, cuando tengo estas tipas que son mucho más ricas y que están más cerca de mí. Y me la voy a escribir de mujeres. Ahora, yo te preguntaba, ¿cómo son las mujeres respecto a las mujeres? Porque alguna vez dijiste que las mujeres no suelen querer a las mujeres, o que las mujeres son más duras con las mujeres. No sé, desde la... Desde la crítica, la mujer es mucho más dura con la mujer que con el hombre. Sí, con la mujer que con el hombre. Así como muchas mujeres prefieren atenderse, por ejemplo, con médicos hombres que con médicas mujeres. No generalicemos. No, bueno, claro. No generalicemos. No, hay mujeres que sí. Hay de todo. Por ahí me dicen los machistas, ¿no? Las mujeres son muy competitivas. Entonces yo las miro así, sí, y digo, los hombres no. Los hombres viven como... Y está bien, la competencia sana está perfecta. Son las más rencorosas, si querés. Pero no, mi vida, eso es un rejuicio. Pero sí, pero te lo haces. No, más rencorosas, no, más enroscadas, sí. Bueno, porque somos más interesantes, porque la escala moral de los varones... ¡Cállate! No, me da. Pero eso nos vas a pedir un rato vos y yo. La escala moral de los varones es muy escasa, muy corta. El héroe y el bandido tienen la misma estructura de pensamiento, la misma estructura de deseo. ¿Y la mujer no? No. Las mujeres tenemos de una, de la heroína a la delincuente, tantos, tantos, tantos matices que no terminamos... El hombre es más básico que la mujer, entonces, ¿puedes decirlo? La mujer es más enrojada que la mujer. La mujer tiene... Bueno, es que tiene que dar... Son las dos miradas. Ojo, ¿eh? Eso no es que nos lo ha dado el señor, eso es que la sociedad nos ha convertido en esto. Angélica, esta señora de las calles, Brenner, estas dos heroínas de tu novela, digo, ¿la novela hubiera podido ser igual sin estas dos mujeres que se encuentran en este... No, porque la novela es de estas dos mujeres. Hubiera podido haber dos hombres. Sí, a eso me refiero. Claro que sí, hubiera sido otra novela, pero hubiera podido ser dos hombres. Pero digamos que lo que vos quisiste transmitir es algo vinculado con la naturaleza de la mujer aquí, ¿no? No hay naturaleza de la mujer, no hay naturaleza del varón. No es natural. Todo lo que nos pasa no es natural. Es cultural, chicas. Bien, pero entonces, culturalmente, en la situación límite, ¿vos encontrás que la mujer puede ser más solidaria o esto no se puede ver? No sé, los hombres también pueden ser muy solidarios, ¿eh? ¿Y cuándo empezó a cambiar? Que hace un ratito empezamos a hablar de que empezó, ¿no? Que las mujeres empezaron a ganar un lugar que no tenían. ¿En qué momento crees que fue... Hay un proto-feminismo que empieza en la Edad Media. A ver si podemos hablar de Cristine de Pizán, por ejemplo, que fue una feminista atroz, terminada, con una enorme cantidad de libros y de escritos, etc. Y después hay un feminismo que empieza a ser muy combativo en el siglo XX, en los principios del siglo XX. Fines del siglo XIX, acá en la Argentina ya teníamos mujeres que peleaban por las mujeres. La palabra feminismo surge después. Y está muy bien porque muestra qué es lo que sucede. Acá estamos, señores, veamos cómo podemos hacer para estar todos juntos y no para estar enfrentados. Y si en el 92 te decían que... ¿Me dejás vos? ¿Vos me dejás? Angélica, no me dejás. En el 92 te decía... Y yo tengo que convivir todos los días, Angélica, ¿qué vas a hacer? Que una mujer iba a ser presidenta, ¿qué decía? Y yo hubiera dicho, ay, ojalá, qué suerte. Pero lo creía, fuera del deseo. Claro que sí. Entonces no somos tan malos los hombres. ¿Eh? Entonces no somos tan malos los hombres. Creía que la mujer iba a tener ese puesto. Pero yo no digo que sean malos, de ninguna manera. Digo que están moldeados por la cultura, como nosotras, y moldeados por la cultura para pensar que las mujeres somos otra clase. No me animo a decir lo que suelen pensar los hombres. Que somos de segunda. Porque así está considerado durante mucho tiempo. No tenés más que mirar a Oriente. Nada más que eso. Bueno, pero nosotros estamos bastante lejos. Fue toda por suerte. Ahora, hay áreas o, te diría, aspectos de la vida en los cuales la mujer ha crecido mucho. En la ciencia, por ejemplo. Pero por supuesto. En la literatura, por ejemplo. Sí, sí. La cosa es muy pareja. Sí, señora. Por supuesto que sí. O pensás que hay mejores escritores o que hay mayores nombres de la escritura en el género masculino que femenino. Hay más nombres. Hay más nombres porque han tenido más facilidades que nosotras. Nosotras tenemos que pelear. El espacio. Todavía tenemos que pelear. Y solemos conquistar el espacio. Hay muy buenas escritoras. Hay muy buenas pintoras. Hay muy buenas científicas. Pero yo quiero recordarte a, ¿cómo se llamaba la señora Lustig, de Monasterio? Ah, sí. Y que era pariente, prima de Rita Levy. Rita Levy todavía vive. Tiene 102 años. Divina. Es hermosísima. Una flaquita, preciosa, con el pelo blanco pintado para arriba. Es una maravilla de mujer. Y va de una valentía que no se puede creer. Ellas dos iban a la facultad de medicina cuando eran jovencitas. Y los varones les pegaban. Las esperaban en la puerta para pegarles. Tanto que el portero de la facultad se compadeció y les dijo que llegaran un poco más temprano y las hacía pasar por su casa. Para ir con él. Para tomar clases. Claro. Ellas querían tomar clases. Querían ser médicas. Claro. Y fueron. ¿Hay una literatura especial para mujer y una literatura para hombre? La literatura no tiene sexo. No, no. Tampoco lo que vos escribís. De llamarlo literatura fanalina, ¿no? Bueno, pero eso no hay que tener miedo de eso. Porque es como una... Si yo digo literatura italiana, es una clasificación. Hay literatura escrita por mujeres que puede ser con conciencia de género o sin conciencia de género. No me importa. Creo, quiero que sea buena. Quiero leerla y emocionarme. Pero vos al escribir sobre mujeres, ¿crees que esos libros van a ser elegidos por mujeres o por hombres? No, no, no. A mí no me importa. No te importa. No lo pienso, no pienso en el lector, no. Eso es otra cosa. Yo escribo para escribir. Vos escribís lo que querés. Para escribir. Claro. Y no para demostrar nada. Pero que tampoco hay como una postura así enervada contra el hombre en tu literatura. No, claro que no es porque hay uno por ahí al que amo mucho. Por ahí está bien. Sí, claro, estamos bien. Qué declaración. En vivo y en directo. Así, en público. En vivo y en directo. Bueno, es que hace poquito que nos conocemos. Hace nada más que 59 años que estamos casados. Se están conociendo. Le podemos mandar, le podemos mandar el video de esta clase. 59 años, sí. Una pavada. Pero nada. ¿Cómo crees que es el acercamiento hoy de los jóvenes a la literatura? Bueno, todos nos quejamos de que los chicos leen poco. Pero no es problema de los chicos, es problema de los adultos. Había una señora, ay, no me daría sola listita para que mi nena lea. Porque, vos sabés, mi nena no me lee. Entonces yo le pregunto, decime loca, vos lees. Bueno, a mí me encantaría, pero fíjate que no tengo tiempo. Porque tengo que ir a los bancos y después ya cacho llega tarde a almorzar. No, mirá. Si una nena no ve que su mamá lee, que su papá lee, que hay libros en las mesas de luz. Que el padre le dice a la madre, leíste tal cosa, mirá, léelo porque es muy bueno. No me digas, pásamelo después. Esa chica va a leer. La chica que ve ese ambiente, lee. Porque los chicos no aprenden, porque las ordenemos. Vení, nena, que te toca la media hora de lectura. No. Pero en una edad casa en la que se lee, no es ineluctable, pero es muy probable que los chicos lean. Y los chicos leen bastante, ustedes se van a asombrar, pero los chicos jóvenes leen muchas poesías. Es como el género preferido. Están buscando algo. Y yo creo que la televisión y la computadora pueden coexistir con la lectura y con la escritura. Bueno, hoy también a través de las nuevas tecnologías tienen mucha más facilidad para acceder a los libros. Sí, seguro. Y por supuesto, hay que saber, hay que saber leer y escribir, hay que tener un poco de vocabulario para poder ir a la computadora. Ay, qué bien que me sale la voz. Si yo podría cantar un tango. Sí, claro. Libro electrónico, sí o no. Bueno, es útil, a mí me gusta el libro y a todos los lectores nos gusta el papel, el olor, el olor al libro, el papel. Pero es útil, si yo me voy de vacaciones, no me llevo siete libros, me llevo el reader que tengo, que es una libretita, a donde adentro tengo 24 libros para leer. Ya lo usas. Sí, lo uso, lo uso, pero en esas ocasiones, cuando viajo, cuando me ven, o cuando puedo encontrar en internet algún libro que no se encuentre en las librerías. Claro. Que de eso hay mucho, porque hay libros pirateados por todos lados. Por todos lados, sí. Así que lo lees y gratis. Claro. Bueno, está bien, vamos a aprovecharlo. Bien, Angélica, nosotros te vamos a agradecer, ¿le vas a hacer filmar el libro? Sí. Ya le expliqué cómo es, te lo pongo aquí. Por favor, para regalar. Para regalar a los televidentes de... A los oyentes de banda 3.0. Exacto. Para los televidentes de banda 3.0. O las televidentas, porque esto yo... No, porque no, no quiero... Pero televidente no tiene género. Televidente no tiene género. Yo no digo nada, yo no hablo más. Está muy bien. La presidenta impuesta igual. Componer televidentes está bien, porque si no, habría que poner públicos y públicas. Públicos y públicas, para todos y todas. Porque esto se ha... Para todos y todas. Se ha impuesto. ¿Cómo se llama esto? Banda 3.0. Ahí estamos. Por Twitter y Facebook, como siempre, nuestros oyentes, nuestros televidentes y televidentas, nos pueden escribir para tener el libro. Chicos, yo no me preocuparía demasiado por eso de los dos géneros, porque el lenguaje se hace de abajo para arriba. Es cierto. No lo van a decidir las academias. Del pueblo a la academia. Lo van a decidir nosotros. Bueno, pero esto se ha generalizado bastante, esto de tener que separar el femenino. A mí me parece ni mal ni bien, vamos a ver en qué termina. Bien. Claro, lo que perdura en el tiempo es incorporar lenguaje. Pero claro. Igual, identificar en una persona, porque el lenguaje es como que se va modificando y va evolucionando constantemente en la diaria por todos. Pero digo, hoy esto de separar el masculino y el femenino está identificado en una persona que es la presidencia. Bueno, porque ella lo usa en público. Pero lo usa en público y yo recuerdo cuando primero empezaron los funcionarios de su gobierno a hacer lo mismo. Después, más abajo. Después, más abajo. Y ahora es una cosa muy general. ¿Lo usarán privado también? Yo creo que ella lo tiene incorporado. Llamala por teléfono y preguntale. No sé. Y ahora lo atiende. Muchas gracias. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes que me han aguantado y aguantan por esta voz cantarina. No, delicioso. Gracias.